El punto de acuerdo es para manifestar nuestra solidaridad, yo pediré a mis compañeros diputados y diputadas que se sumen para hacerlo, como lo mencionaba, de urgente y obvia resolución y que sea el antecedente para que se haga un protocolo que no debiera de suceder pero si sucede una situación similar, que se privilegie el derecho de las víctimas a recibir atención desde la Comisión del Delito.